Muy buenas a todos, yo soy Karo Seferkari y estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal que, como ya lo vieron en el título de la miniatura, vamos a hablar sobre habilidades. Y en este video, que también puedes dejarlo ahí de fondo porque es tipo podcast, voy a hablar un par de cosas importantísimas. Y es, el nivel del juego, en los links, claro está, en el formato de speed, ¿subió o incrementará aún más como gran factor en las habilidades o mayor dependiente de estas? Pues hay varias cosas de esto, seguramente en el título vieron algo más resumido o más, digamos que específico. Pero en principio, básicamente, a como ha ido todos estos años el juego, ¿quién ha sido o qué factores han sido los que han hecho que estemos donde estemos en cuanto al nivel del juego? Para nadie es una sorpresa que antes el juego no era así. En un inicio el juego tenía otras estrategias, obviamente, cartas más básicas y habilidades más básicas. Creo que partiendo por ahí todos tenemos el mismo principio o más que todo, conclusión sobre el juego. En el sentido de, las habilidades están para apoyar decks, algunos necesitan más ayudas que otros. No es lo mismo apoyar un deck que sea un arquetipo de full vainillas y que con una habilidad puedas hacer que esas vainillas ganen 300 de ataque, a que con un botón puedas sacar un omninegador capaz de pegar dos veces de manera potente y sin demasiados requisitos. Eso creo que todos estamos conscientes de cómo ha ido el juego en ese aspecto. En este video les voy a compartir podcast, les voy a compartir mi opinión sobre todo esto. Y como primer punto, les quiero hacer recordar de un tiempo, un tiempo atrás, donde una habilidad problemática hace años se pedía su nerfeo, tras nerfeo, tras nerfeo. Y al final, miren nada más cómo estamos en los tiempos actuales que ya ni siquiera se recuerda. Bueno, eso una de tantas, porque hay otras que de verdad han sido muy fuertes y han desencadenado estrategias increíbles. De hecho, en su momento, yo todavía no era, digamos que muy en el juego, en meta o no, pues no lo jugaba tanto. Pero, me acuerdo que alguien me mencionó en el stream sobre Kaiba Corp Bling. Esta habilidad, la cual ahora, si la lees es como que, what, ¿para qué quiero esto? Básicamente, si tú tienes una carta que tenga rareza prismática, influía muchísimo la probabilidad de tenerla más fácilmente. Vamos a decirlo así porque, pues, la habilidad cambió, la nerfearon y otras cosas. A tal es el grado que hay personas que me comentaron que se creaban cuentas en esos años para poder tener la carta justo, en realidad, se refractiva, necesaria para la habilidad. Yo no me lo podía creer hasta que me dijeron que no era extraño. De hecho, es... imagínate hoy hacer eso. Yo no lo haría porque qué flujera volver a hacer todo lo que ya hice, pero, oja. Básicamente, va manipulando, haciendo Pay to Win, por decirlo de una manera, si es que la carta se puede considerar Pay to Win por ser refractiva o no. Pero vamos a decir que eliminabas factores de azar. Ahora te dice que, básicamente, el siguiente efecto puede ser aplicado en tu normal draw cada vez que la vida baje en 2000. Una de las cartas de tu normal draw, al azar, que sea foil, ultra prismatic, que es tratada como prismatic, te da la oportunidad y todo. Pero, mira, por 2000 de vida, por eso me pongo el de draw. Y ya. ¿Para qué necesito que esto sea al azar cuando hay un personaje? Que básicamente, y es que hay muchas habilidades más, pero tenemos el de Yami Yugi, que es el de draw. Estaría más fácil ponerle Destiny. Destiny draw. ¿Puede ser usado cuando tu vida baje en 2000? Bueno, directamente, si te subes la vida por algún motivo, no es que tengas menos de 2000. No, es cuando tu vida baje en 2000. Una de las cartas de tu normal draw se vuelve la carta que tú elijas. Es cierto que con ello estás atado al faraón, por decirlo así, a Yami. Pero no por ello tiene por qué significar algo malo, sino que, básicamente, sacas el beneficio de tener la carta que necesitas. Y en los tiempos actuales, podemos decir que eso se queda corto, como están las habilidades ahora. Pero, debatiblemente puedes decir, sigue siendo muy buena, pero ya nadie la usa. Vamos, que si vemos la estadística de Dex, se puede ver qué habilidades utilizan los Dex modernos. Bueno, muy seguramente ustedes vieron un corte por el estornudo, pero seguimos. En fin, de los Dex modernos, solo hace falta ver un poco la estadística utilizando The Lynx Meta. Vamos a ver que, en algunos Dex, algunas estrategias, sí es necesario llevar una habilidad, sí o sí. Porque no se puede jugar, o directamente, no puedes armar tus jugadas sin esa habilidad. Black Luster Soldier, de 75 que están en The Lynx Meta, los 75, todo 100% lleva la habilidad. No puedes armar Black Luster Soldier sin la habilidad, porque así son las cosas. Puedes cambiar la distribución de cartas, meter el Engine Endymion, o lo que tú quieras, Magistros Endymion. Pero la habilidad la debes llevar sí o sí. En el caso de Dex que no son dependientes, se ve un poco de variedad. No viene a ser la gran revolución, pero sí se ve un poco. De 45 Tenjis, 34 son 3FX, 7 aumento LP Alpha, 2 vinculaciones, 1 compensación y un grid. Con todo eso, también podemos ver en Infinity Track, 34 tumbas selladas, un D-Draw y un Robar Sentido nivel bajo. Básicamente, estos Dex Tenji y los Infinity Track, pues no son dependientes de esa habilidad o de algún coso en concreto para armar sus jugadas, más allá de las cartas del arquetipo. De habilidades, no. Entonces, pueden darse el lujo de probar cualquier otra, prácticamente. Pero, esto ya, vamos a entrar en más detalle. No significa que estos Dex sean buenos o malos y así, por depender de una habilidad o no. Porque esto siempre ha estado en el juego. Siempre han existido Dex dependientes de habilidades y seguramente lo existirán más. De aquí hasta que se acabe, Dolinks. Y quizás esto lo puedas ver como... Mira, Rocket, de 26, 26 llevamos relaunch. Es normal, es natural, porque es la que les da la ventaja. Salamán tiene de 20, 17 a Burning Road, 3, 2, perdón, con el Tolker Alive y un vinculaciones. Igual, como quiera, Salamán es bueno naturalmente. Madolche tiene 12 switcheros, 5 Sorcerer Conduit y 2, iba a decir 1, pero me engañó el Ring of Destruction. O sea, 2 D-Draw. Hay un Madolche Lation, un Ring of Destruction, un Damage Dead. Estos son, digamos que distintivos, Cartas Tech, pero en fin. Con lo que quiero llegar es que en los tiempos modernos, mira cuánta cantidad de Dex hay aquí. Podemos ver que hay Dex que son dependientes de habilidades, DVD, por ejemplo, 17, 17, llevan la habilidad. Otros no lo son y pueden darse el lujo de jugar de otra manera. Doom sí es dependiente, pero puedes decir que esto no los convierte en Dex no sanos para el juego, vamos a decir. Porque hay gente que quiere decir tóxicos a los Dex que son dependientes de habilidades. No creo que estos sean malos para el juego. Y como dice en el título, son las habilidades los responsables de subir el nivel del juego. Te diría que 50-50, porque si una habilidad es muy buena, pero el arquetipo no lo es, no vale la pena. Seguramente no van a destacar hasta que el arquetipo tenga buenas herramientas. De hecho hay unos que, o caso contrario, son muy buenos y habilidades malas. O habilidades exageradamente buenas que tú dices, wow, qué bueno, cómo hace esta habilidad tanto por el deck. Pero el arquetipo de por sí no puede dar demasiado. Entonces da como un resultado varios ejemplos que hay por acá. De hecho, si nos podemos evaluar, hay unos que tú dices, ah, mira, Destiny es un buen deck. Destiny Effect, pues prácticamente nos da una fusión casi que de gratis y materiales de fusión. Y todavía lo podemos combinar con Staples sin ninguna limitación, así que joya. Pero luego ves otros que están o más limitados o con habilidades que funcionan muy bien. Porque si somos sinceros, la habilidad Golem Home es muy buena. Solo que no es como que Fossiles vaya a ser el nuevo metajuego y así a ganar todos los duelos. No, uno quisiera que fueran mejor, pero ajá. Porque si volvemos a los tiempos del D-Draw, sí hay un poco más de variedad al momento de cuántos decks ocupan D-Draw. Pero te digo, mira, tú ves habilidades arquetípicas, enfocadas en estrategias de arquetipo. Que mira, vamos a volver con lo que dije antes. Golem Home es la habilidad de los fósiles. Te da la capacidad para enviar el material, la magia que vas a ocupar. Y con todo eso, es todo lo que necesita la estrategia. Pero la estrategia no es la top tier meta. Envías un nivel 8 tierra roca que pueda ser invocado normal o ser del cementerio desde tu mano. O sea, ya vas a hacer la Fossil Fusion de gratis porque el material lo vas a tener ahí. Sí o sí, seguramente tendrás otro monstruo para servir o si vas turno 2, el del rival. Añades una Fossil Fusion o una carta con Fossil Fusion en el texto de la mano, a tu mano, perdón, desde el deck. Con eso ya puedes ir directamente por Fossil Fusion o Miracle Fusion porque tiene texto de Fossil Fusion. Y con todo eso tú dices, wow, qué bien, porque es lo que necesita el arquetipo. Exacto, ese es el punto. Hay unos que vienen equilibrados, vamos a decir, y no tienen por qué romperse al momento de hacerlo. Es que hay unas habilidades que sí están exageradamente OP. Pero con todo eso, la condicionante es, el deck debe tener al menos 7 monstruos y no otros monstruos que no sean roca. Y el extra deck debe tener al menos 5 fusiones y no fusiones que no sean fósiles. Esto para evitar que se vaya a descontrolar todo esto, ¿eh? Ahí lo entiendo porque si hay habilidades sin limitancias, sí se puede descontrolar. Pero bueno, volviendo al punto y el eje principal. Las habilidades contribuyen a que el nivel del juego suba. Yo creo que no es ciencia si has estado pendiente de la Copa KC o de los torneos que la habilidad de Abon Illumina y The Future se ha estado utilizando con múltiples decks. Usartic, por dar un ejemplo, no es un deck que dependa de esa habilidad. De hecho, Usartic se puede jugar con Beatdown, Fundas Profundas o robar sentido a nivel bajo. Y se puede decir que esa es su estrategia natural, vamos a decir. Pero como el deck no depende de una habilidad, puede mezclarse con la habilidad que sea. Vayamos, que por poder puedes ponerle a D-Draw. Si tú quieres, claro. Y a eso debes de sumar más cosas a favor de cómo las cosas se pueden romper por las habilidades. A cosas a las cosas. Abon Illumina y The Future es una habilidad que está pensada para la estrategia de sincronía que nos permite llegar a el poderoso Quasar. Y aparte de tener muchísima cantidad de texto, nos da, digamos que muchas facilidades. Porque en otras restricciones no dejase combinarlo con los ositos. No tienen nada que ver más allá de ser sincros. Y sincros que no se invocan por sincros. Porque se invocan de manera especial. Así que, ajá, ya ves. Y con eso te digo. Ahora tú compara a Abon Illumina y The Future con el D-Draw. La comparación es que es un chiste, te lo juro. Oye, 2000 de vida para poder añadirme la carta que yo quiero. Cielos. Entonces, espero que no me terminen haciendo OTK antes de poder activarla. Seguramente, en los tiempos actuales, es extraño el deck que tenga la capacidad para hacer OTK y que no la haga. Si vas contra un giro y no puedes ponerle las manos, el giro te va a atropellar. Y te digo, luego tienes esto de... Aparte del montón de texto. Los siguientes efectos pueden ser usados una vez por duelo. Tú puedes cambiar la posición de batalla donde los monstruos se bajan. Envías un sincrón o un nivel 2 viento guerrero de mil o menos de ataque de tu mano al cementerio. Entonces, añades un sincrón. Que eso está bien para ayudarles a su estrategia, pero ajá, seguimos. De mil o menos ajá, sí. Añades un sincrón de tu deck a tu mano. Y colocas un sincrón chase desde fuera del deck. Ahí ya te está generando dos ventajas. La búsqueda y la carta set. Y a eso hay que sumarle... El otro efecto muy fuerte. Madre mía. Envía a todos los monstruos que tú controlas al cementerio. Si el total del ataque original de esos monstruos es 2.500 o más. Setea 2 aleatorios. Singer dragons, el RDA, el ancien y así. De diferente nombre. De los 4 fuera de tu deck. Con eso te genera al menos dos sincrón. Que juntos dan más de los 2.500 de ataque que tú diste para invocarlos. Estos no tienen limitancias. Se pueden utilizar en ese momento y puedes atacar con ellos. Y a eso la cereza del pastel. Puede ser usado del turno 3 en adelante. Y regresa un stardust de tu campo o del cementerio a tu extra deck. Entonces cambia el nivel de todos los sincrón que tú controles a 2. Y setea un life stream dragon desde fuera del deck. Esto para ser el poderoso quasar. Y aunque la habilidad diga que solo puede ser usado si inicia un duelo con un deck que extrae que tenga 10 luz. Nivel 10 perdón o mayor luz. Y no otros monstruos que no sean sincron. Y que el deck debe tener al menos 7 level 2 o menor guerreros o máquinas. Y eso se hace muy fácil gracias a Jetsing Kron. Un Ousin Kron. Y en el extra el poderoso Stardust. No, ni te cuento lo que puedes llegar a hacer porque por experimentos vimos que le puedes poner algo que no sea dependiente de algunas cosas. Le pusimos Valkyria a esta habilidad y funcionó. Logramos bajar a Quasar. Y solo porque me puse a pensar. ¿Esto puede romperse? Sí. ¿Se puede combinar Necros con esta habilidad y hacer Necros sincron? ¿Se pudo combinar Valkyrias? Si me dabas más tiempo seguramente inventaba alguna cosa u otra y ensalada para poder mezclar con esta habilidad. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Las habilidades subieron el nivel del juego? Esta sí. Sí. Yo creo que esta en general sí. No, ya vamos a ponernos un poco más serios dejando un poco la comedia. Y es que las habilidades son parte del juego. Siempre van a estar ahí, siempre en el estado y siempre lo estarán. Están, estarán todos los tiempos. Porque es parte de la esencia del juego. Las habilidades es lo que diferencia o lo que permite que algunos decks puedan llegar a hacer algo por sobre otros. Siquiera algunos la capacidad de jugar. Sin habilidades hay ciertas cosas que no se jugaran. Directamente serían injugables. O que por las pocas cartas que hay en el juego. Limitadas. Porque yo entiendo que a lo mejor que saquen el deck completo puede romper el juego. Pero en otros casos necesitan de esas habilidades. Porque el deck sin esa habilidad no va a ser ni maíz. Un ejemplo de esos es Malefic. A mi consideración es un deck que necesita Territorio of Malice. Entonces, puedes llegar a jugar el deck sin la habilidad. Yo creo que eso todos lo sabemos. Si se puede jugar y si puedes ganar seguramente. Hacer un que otro combo bien chidori. Pero, pero. No será ni por asomo el mismo resultado que con la habilidad. Lo mismo pasa con otros decks. Y te podrías enumerar cada uno de ellos. Cronomaly, que miren nada más. Cronomaly con Gateway to the North Dimension, que la necesita. Los Raptors, que ahora mismo necesitan su habilidad. Porque sin ello, tendrían que hacer increíbles malabares para hacer algo. Otros. Se vieron apoyados, pero no son 100% dependientes de ello. Como es Zulfachor, que con Unite Pendulums puede acomodarse muy bien y sacar consistencia. Sin ella, igual podrían jugar. Pero no sería lo mismo, básicamente. Para nada sería lo mismo. Y ni te cuento. En el caso que quieras combinarlo con otras cosas. Pues menos. Porque Zulfa se puede combinar. Pero no. En eso será en otro momento. Que no sea Madolche. Cuando lleguen otras cartas. Pero en fin. No vamos a hablar sobre eso. Si no, sobre lo que tenemos ahora mismo. Y así. Quería hablar sobre el tema de las habilidades. Porque a mí me gusta que existan estas habilidades. Son la razón por la que me gusta el juego. Y que gracias a ello. Hay cosas que no se pudiesen o no existiesen sin ellas. Girfield, por ejemplo. Esta estrategia es toda la habilidad. Y aún así no es meta. Puedes ver la comparativa con otros decks. Pero no es meta. Salamandran Fenix es bajar a un monstruo muy fuerte sin tributar. Es cierto que no vas a aprovechar al máximo si no tienes la carta de equipo. Pero deja de ser un brick. Porque no tiene nada de lo que hace bueno a Girfield. No tiene las estrategias, cartas, complementos, arquetipos. Que hacen que Girfield pueda jugarse. Ya sea a los Infernobles. Si lo quieres combinar de esa manera. O con la propia ensalada de guerreros de equipos. Una que existe para hacer sinergias interesantes. No existe Isolda. No está Roland. Y así. No, no es Roland. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay uno que es nivel 1. Y te ayuda con las cartas de equipo. Y bueno, aquí podría seguir en nombrándote todos estos arquetipos. Y saber tu opinión sobre todo esto. Es lo que a mí me interesa realmente. ¿Qué te parece el tema de los arquetipos y sus habilidades para apoyo o para hacerlos jugables? ¿Y dónde crees tú que subió el nivel del juego? ¿Con las habilidades o con las cartas? Ya viéndolo más seriamente después de haber hablado todo este rato. A modo de yo intentando hacer una recapitulación de todo lo que hay. Ni siquiera sé si lo dije bien. Recapitulación. Yo no te voy a mentir. Me acuerdo hace mucho tiempo cuando usaba vinculaciones bien feliz. Luego me di cuenta que las habilidades fuertes estaban ahí. Y pues si se da la oportunidad, claro que mi deck la puede aprovechar. Vamos de una. ¿Te acuerdas cuando reiniciar era fuerte? Madre mía. Pero era fuerte porque Karakuri hizo que esa sinergia fuera fuerte. ¿Balance era fuerte? Sí. Pero era fuerte porque los nobles hicieron que la habilidad se rompiese al darles una consistencia impecable. Y así podríamos ver otros ejemplos. Y se me viene mucho a la mente. Duplicar nivel y aumento de nivel. Esas cosas que cuando yo las vi iniciando el juego dije. Están bien pero no las veo tan chidas. Luego la moto de los FA dijo. Oye que esto se va a romper y yo soy el primero. Me acuerdo como era esa cosa. Iniciaba el duelo. Bajaban la moto. Aumentar nivel. Quedaba nivel 14. No me acuerdo como quedaba. Pero quedaba. Era más de 3000. Hacía macrocosmos. Lo protegían con lanza. Era una cosa pero bárbara ello. Aquello era una cosa pero bárbara. Primero fueron los estornudos. Luego se va la luz. Madre mía. Menos mal que el UPS evitó que se apagara la PC. Pero en cualquier caso vamos a cortar eso porque suena. Se ve bien feo. Y suena IP pero en fin. Bueno igual ya era al final de este podcast de esta charla. Solo que recientemente con el regreso de algunas habilidades a como estaban antes. Me surgió la idea de quisiera conocer la opinión de la gente sobre las habilidades en el juego. Como algunas han hecho de que sean jugables algunos decks a romper el juego y subir su nivel. Sabemos que Trashion Phantom y Meglor Refinement fueron tan relevantes que fueron nerfeadas. O sea no es como que oye son habilidades nuevas. No, ya existían y eran buenas pero se les nerfió para que a otros decks alguna estrategia nueva pueda surgir. Entonces esos son los momentos claves para poder decidir si el juego realmente subió por habilidades o por cartas. Tú ya lo tienes que evaluar. En mi caso creo que es un poco mitad de ambos. Uno tiene que existir para que el otro rompa el juego más de lo que ya está. Hay otros que no lo necesitan. Yo creo que Orden of Chaos estaba muy bien. Tres efectos si necesitaban nerfearse porque eso probablemente no se planeó del todo para que se rompiese con Arcusadia o Gouki. Y Curibomorfo esto no estaba y lo pusieron luego pero bueno es medio X. Creo que aquí fue más para especificar algunas interacciones. Pero como te digo vi las habilidades y dije más que antes de hablar sobre las habilidades en sus respectivos profiles. Me gustaría hablar sobre cómo las habilidades influyen en el juego. No en sí si las habilidades son necesarias en todo el juego para que Dolinx sea Dolinx. No. Cómo estas influyen en el nivel del juego. Cómo estas han impactado ya sea de manera positiva o negativa como lo quieras ver. Porque hay gente que ve una habilidad exageradamente OP y se frustra y cierra el juego. Yo la entiendo. Hay unas que de verdad cuando las planearon es como hey vamos a hacer que esto sea así. Y luego se rompe por una interacción desconocida. O más que desconocida que quizás no se planeó muy bien. Recalco. Hay habilidades que yo creo que están bien pero hay otras que de verdad. Es que no sé yo no supero. Y eso que lo he utilizado. Que un botón te permita acceder a un Omni negador de 4000, 4000. Y que no tenga muchas restricciones como para poder combinarse con otros arquetipos. Que yo tengo el deck y yo le he jugado y los ositos están chidos. Pero hermano. Si son complicadas las cosas eh. Cuando tú ves eso y luego salen habilidades que de verdad dan muchísima pena. O más que pena. A mí me dio tristeza. Yo lo voy a decir. Pero a mí me dio tristeza. Cuando salió Alito. Yo esperaba que tal vez una habilidad ayudase el arquetipo de los boxeadores. Pero es que no. ¿Cómo es posible que un personaje que ya tiene cartas en el juego. Una estrategia que es débil. No tenga algo que los levante. Luego ves cosas como. KO Blow Barreling Boxer. Seleccionas un Exist. Que el nombre original incluya Barreling Boxer en el campo. Durante ese turno. Cuando este monstruo atacando destruye un monstruo oponente. El daño es la mitad del ataque original del monstruo destruido. Está bien. Pero una habilidad de batalla. Para que cuando cambies de fase. El otro sea activo. Libra Luna. Activo con pulso. Y activo crackdown. Las miles de estables que existen. Quizás ni llegas a hacer el ataque cuando ya te detengan. O quizás ni logres activarla por las interrupciones del rival. Si es siquiera que puedes ganarle al monstruo del rival. También. Porque si está Equimax ahí. Mucha suerte. Y aún con todo eso. El arquetipo. Tampoco es como que esta habilidad le ayuda a establecer sus jugadas. Ellos tendrían que hacer a ese Exist con sus propios recursos. Y ellos si necesitan la ayuda para hacerlo. Me hubiese gustado que algunas no tuvieran esas restricciones. O que fuesen mejores la verdad. Digo. United Classes suena bien. Pero vamos. Que van a aprovechar. Puede ser declarando un nivel en 3 y 5. El nivel de los monstruos en el campo. Que sean originalmente Barreling Boxer. Se vuelve en el declarado. Y solo puede ser usado una vez por duelo. ¿Por qué hacer una vez por duelo? Si lo hubieras hecho una vez por turno. Le hubieran dado un poco más de versatilidad. Para que los Barreling hagan Exist de otras cosas. Que ya de por sí tienen un monstruo. Que no les deja invocar a otros de manera especial. Y más aún de por sí no pueden generarse los cuerpos de los Barreling Boxer en el campo. Tan fácilmente si no es dependiendo de la magia o del Switcher. Creo que se llama el que revive. Que aquí no es para decirte. Oye que triste para el Boxer. Pues hay unos que de verdad te digo. Unos casos que ojalá fueran buenas habilidades. Que no se necesita la gran cosa. Ana tiene habilidades buenas. Unas mejores que otras. Y la mejor que tiene. No es la gran cosa. Un Super Bowl Train es. Durante el turno tú puedes hacer Normal Set. De nivel 10. Air Machine. Sin tributar. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Para que caigan los otros trenes. Si bajas a uno de esa manera. Puede caer de Recain. Puede caer el Bullet Express. Ya armas tus jugadas. Y te dice que le digan los efectos y todo. Pero ahí solo puede ser activado. Si inicias el duelo. Excluyendo extra de que tenga el venido. Unos 10. Air Machine. Con 1800 o más de ataque. Es una buena habilidad. No se pide más la verdad. No se piden. Que con activar la habilidad. Salga. Dora. Que es el tren que hace falta. O que te den. Un Gustav Maxi en el campo. Apretando la habilidad. Y así poder invocar. A Juggernaut. Sin tener que hacer la invocación Exis. No. La verdad es que es tan sencillo como eso. Te digo. A mi me puso triste. De que Alito tuviese eso. Como es posible que un deck. Que es malo ahora mismo. Porque no tiene su soporte reciente. No puede llegar a hacer sus jugadas. Y al final. ¿Quién juega a Barrel in Boxer? ¿Cómo puedes decir o intentar dar a conocer una estrategia como es la de los boxeadores? Si no hay como el juego los apoye. Y aquí no es tanto como que hay decks de anime y unos que no que reciben soporte. Porque si es cierto que hay decks anime que reciben soporte con habilidades. Y otros que no son anime o que nunca salieron y son exageradamente fuertes. Tenji es fuerte. No exageradamente fuerte. Pero es fuerte de por sí. No salió en el anime. No ocupa habilidades. Infinitrack no salió en el anime. No ocupa habilidades. Rocket si salió en el anime. Y si ocupa habilidades. Black Luster Soldier. Debatiblemente puede decir que sí. Porque salió el OG. Pero no el moderno. Salamán si es de anime. Madolche no. Didi. Si. Toon. Pues si por Pegasus. Si para Odais. Aunque no necesita esa habilidad. Trickstar también salió en el anime. Abyss Actor también. Usar Tixi. No estoy mal. No. Y así. O sea. Hay decks que salen del anime. Y por eso reciben habilidades. Y otros. No salen en el anime. No tienen la habilidad. Pero pueden hacer mucho con sus propios recursos. Barrel Boxer. No. Bueno. A mí me hubiese gustado. Que las habilidades. Periodicamente. Den soporte de estrategias viejas. Porque creo que no cuesta nada. ¿Tú te acuerdas cuando salió la habilidad. De renunciado con su estructura. La habilidad no era mala. Para ese tiempo. Era una habilidad buena. Tenía sus limitancias. Las tiene hoy. A día de hoy. Pero le permite a una estrategia. Que ya había quedado obsoleta. Poder jugar. Y así mismo. Otros decks se han quedado muy rezagados. Con el tiempo. Y podrían cambiar. Esa habilidad. Para mejor. A mí me hubiese gustado ver. Estrategias viejas. Mejorando con habilidades modernas. ¿Sabes? No sé. Lo hubiera visto como algo. Que le daría dinamismo al tiempo. Pero hoy en día. Solo esperas habilidades. De apoyo. Para ciertas estrategias. Que ayuden a vender cajas. O estructuras. O relacionadas al anime. Un arquetipo no anime. Es extraño. Que tenga una habilidad. Y si no es así. Sacan la habilidad. Antes de que llegue. El producto en cuestión. Pero bueno. Como te digo. No es nuevo. Las habilidades han existido. Fuertemente. En el juego. Lo seguirán haciendo. De aquí hasta que termine el juego. Y así son las cosas. Me gustaría saber. Que otro tema. Te gustaría que viniese a hablarles. En el. Futuro podcast. Futuro video. Para dejar de fondo. Mientras haces otras cosas. Porque me interesa. Mucho. Los temas. Que ustedes proponen. Te agradezco mucho. Por haber llegado a esta parte. Del video del podcast. Te agradezco mucho. En serio. Por todo su apoyo. También a los miembros y subs. Ahí están. Muchas gracias. Nos vamos a ver. En un futuro directo. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.